¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mira! ¡A todo el público lo despertaste! ¡Qué bonitas rimas gastaste! ¡En serio, hermano! ¡Que todas las clavaste! ¡Te felicito mucho! ¡Qué bien te preparaste! Las rimas escritas, preparadas o pensadas. Incógnita polémica que se mantendrá vigente dentro de la improvisación que tiene que ver justamente con eso. Improvisar al 100%. Es decir, entablar palabras que logren conjugar y rimar al momento seguido de muchos otros factores importantes como el mensaje, la coherencia, el flow y un sinfín de técnicas. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que está y estará ligado al freestyle de por vida, más aún en una batalla. Obviamente, al hablar sobre esto es complicado ya que habla de una forma negativa para el movimiento. Es necesario señalar que nosotros no creemos en absoluto que alguien se escriba literalmente alguna rima. Pero sí es muy común ser acusado sobre esto o más probablemente de decir alguna rima que se tenía pensada antes o al iniciar la batalla con tu rival. En esta ocasión, y como excusa para volver a interactuar con ustedes, realizamos la pregunta sobre este caso en mi página de Facebook y en mi cuenta de Twitter. Las cuales, por cierto, dejaremos en la descripción por así desean participar en los videos posteriores. ¿Qué rima o minuto dirías tú que ha sido escrito, preparado o al menos pensado? Mencionaremos todas las opciones que ustedes nos dejaron en los comentarios. Comencemos. Vamos con el primer minuto más mencionado por ustedes. Batalla de exhibición entre asesino y una de las grandes novedades desde ese momento para España. Sasco. Este enfrentamiento se dio en una de las regionales que realizó BDM a principios del 2017. Primera vez que ambos se iban a enfrentar y el hype estaba en su máximo nivel. Mira, lo primero de todo que te jodan asesino, voy a hacer que en la tarima devuelvan los intestinos. Los comes otra vez en un ciclo repetitivo hasta que se te cregan, crean el sistema digestivo. Voy a destrozarte, ¿no lo has visto? Tú no eres el mejor del mundo, yo insisto. La última vez que en un puto parque fuiste visto, data con la fecha de 2000 a.C. Puto gilipollas, voy a hacer que en la puta batalla tú te mueras. Te crees el más tocho a la mierda a tu carrera. Te toca ponerte un poncho y dedicarte a la ranchera. Este fue el primer momento de la noche y realmente fue un minuto estupendo por parte del Alicantino. Sin embargo, en el turno de respuesta de Asesino, el mexicano señaló que dicho minuto no había sido improvisado y aumentó la duda para el público espectador. Eso sí, actualmente, no hay duda de que todos hemos visto hacer cosas espectaculares a Sasco y viene dando un nivel increíble en la FMS española donde se la ha visto hacer cosas imposibles. Ahora iremos por una rima que dio mucho de qué hablar en 2015 y que, por lo visto, a día de hoy, sigue estando vista como algo pensado por parte de Arcano. Veamos. La acusación de esta rima viene, principalmente, por ser un ataque muy ingenioso del español que no tuvo nada que ver en respuesta a lo dicho por de toque. Para los que a estas alturas no lo saben, el referente argentino, Sony, venía siendo el verdugo de de toque y era muy común que se le haga recordar en cada enfrentamiento. Incluso, este cuestionamiento sería utilizado como ataque hacia Arcano más adelante. Es momento de ir por la rima un minuto más comentada en nuestras redes. La construcción de esta es casi perfecta y la ejecución lo es aún más y, justamente, la dificultad para estructurar algo así es lo que hace dudar a muchos. No hace falta mucha presentación, pues ya todos saben lo que se originó en la FMS Argentina. Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita mientras que baila huaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache para mí que es mentirita porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita. Dicen que Cacha fue a la facultad. Creía que es mentira, pero veo que es verdad. No he estudiado medicina ni tampoco humanidad. Este quebrado ha logrado un posgrado al llorar. Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado. Sí, 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 vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado. Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato. Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo. Lloraste contra Quila, lloraste con Quilato. No pensaste en apodarte como la bestia del llanto. Además, está, digamos, la guinda del pastel al ver que Cacha se confundió e interrumpió el minuto de Papo y este no paró su improvisación. El minuto rima perfecta que estuvo en la boca del lobo por un buen tiempo y que hasta el mismo protagonista ha recalcado de una manera muy poco sutil que no estaba escrita. El momento y la forma se presta para decir que estaba pensada. Pero creemos que todos saben que Papo es capaz de lograr eso e incluso hasta mejores rimas. La rima que mencionaremos en estos momentos, más que ser acusada como una rima preparada o pensada, es juzgada por un intento de eso. Se dio en la nacional de Got Level todo o nada de Chile entre Nitro y Acertijo por la semifinal de dicha competición. Con estigma porque tengo su contenido, yo no juego con fuego, estoy jugando contigo. Domino la mente del contrincante, no pienses en un elefante. Calma, ¿pa' qué quería que hablara de elefante? Se nota que tenía ahí hartas escritas pa' tirarme las de antes. Mira, mira, ¿sabes por qué a mí me intriga? Tú tienes escrita porque va a la deriva. A mí el freestyle de verdad que me motiva. Si tú eres elefante, yo la fuerza de una hormiga. Como vemos, Acertijo supuestamente trató de influenciar a Nitro para que hablase sobre elefantes y este último aprovechó el momento para hacerlo creer así. Es quizás por eso que la rima tuvo tanta repercusión. Pues más allá de decir si fue pensada o preparada, la forma en que Nitro lo hace ver y cómo lo lo ejecuta es simplemente excelente. Lo que viene a continuación, más que ser una sola rima o un solo minuto, se trata sobre un conjunto de intervenciones entre dos minutos, uno libre y otro de respuesta. En donde Tata, al conocer muy bien al código, usa muchos argumentos contundentes que hacen en lo que será el público argentino. La batalla tuvo lugar en los puertos de final de la nacional de Red Bull Argentina en 2015. La actuación de Tata frente a Código fue brutal. Y más todavía sabiendo que, en ese momento, Código venía estando en su máximo nivel y logró vencerlo de forma categórica. El problema llegó cuando, posteriormente, le tocó enfrentarse en semifinales a Detoke, debido a que dio un nivel muy bajo, nada comparado a lo que realizó en su batalla anterior. Y ahí fue donde se levantó toda esta polémica que hasta el día de hoy ustedes siguen teniendo presente como minutos preparados o al menos pensados. Ahora nos dirigiremos hacia México para hablar sobre su última final nacional de Red Bull. La batalla fue entre el lobo estepario y el actual campeón Raptor. Una gran disputa donde se mostró un gran nivel por parte de ambos, pero que tuvo cierta acusación por parte del público mexicano y que lo hicieron ver así también en los comentarios. Este caso se podría decir que es general de acertijo, ya que aquí se señala que Raptor quería influir a lobo para que hable sobre equipos de fútbol y que, además, como mostraremos en unos instantes, se aprecian respuestas muy genéricas, algo similar a lo que pasó en la batalla entre Dominic y Asesino en 2014, pues fueron respuestas muy buenas y válidas que, al sacarlas de contexto, podrían valer en cualquier otro contrincante y es por eso que fue culpado de tener preparado estos momentos. Vale señalar que, como en su momento lo hizo Dominic, Raptor también ha demostrado estar a la altura de las expectativas y que aún pueden llegar a dar mucho más. Por último, iremos con una rima que muchos recordarán, ya que tiene como protagonistas a dos argentinos directos de la escuela del quinto escalón, Woz y Echo. Para empezar, lo primero que han visto es la antesala del momento, al que ustedes han señalado y que veremos a continuación. Esto último ocurrió en el quinto escalón en 2016 y en esa batalla, Woz terminó siendo el vencedor junto a Mamba. Ahora veremos lo que pasó en una de las semifinales de la Ego Fest realizada en 2017 y que, tras la rima, Woz terminó siendo el máximo favorecido y que ustedes señalan como pensada. Yeah, lo mata este nigga, yo lo miro a Echo, pero Echo no mira, dispara sin mirarte y no pierde la puntería. Este estilo en esta vía, sabe no hay consuelo si le pongo melodía, no estoy en depresión como la economía, yo soy como el dólar, subo todos los días. Obviamente, lo que se ve y que el mismo Woz se lo dice directamente es que Echo se lo tenía preparado o pensado. Esto es normal, ya que el ataque venía de otra batalla y es muy posible que a Echo se le haya venido a la mente en ese preciso momento. Sin embargo, no es la primera vez que alguien acusa a otro freestyler de decir que una rima es pensada por decir o responder algo que sucedió en otra batalla. Incluso, lo hemos podido ver en grandes exponentes de todo el mundo que nos han demostrado en cientos de ocasiones que improvisan al 100%. Para terminar este video, volvemos a aclarar que todas las rimas o minutos presentados en esta ocasión han sido elegidos por ustedes mismos y lo que sospechan algunos. Estamos seguros de que estas acusaciones no faltarán jamás en esta disciplina, pues es muy fácil creer que algo fue preparado o pensado por la calidad de las rimas y las ejecuciones. De todas formas, todos estos MC señalados el día de hoy no se han cansado de demostrar su nivel en diferentes ocasiones e incluso han logrado ejecutar momentos mucho mejores a los que son acusados en este video. ¿Pero tú qué opinas? ¿Sigues creyendo que fueron escritas, preparadas o al menos pensadas? ¿Cómo se podrían comprobar realmente que una rima ha sido completamente al momento? ¿Crees que todos los freestylers en algún momento han recurrido a algo así? Estaremos leyendo sus comentarios y más adelante posiblemente les traigamos una segunda parte sobre ese tema tan controversial. Si te gustó suscríbete, activa notificaciones, comenta, comparte, deja tu like y espera el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.